No, 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 no te salgas, anda donde dice no, para otro lado, eso, suave, suave, eso, listo, ahora vamos a inicio, abajo a la izquierda, ahora no hay problema, no hay problema, sigue, eh, aquí te lo hago, ya, mira el cursor está bien, vamos a la calculadora por ejemplo, vuelta a la izquierda, muévelo ahí un poquito, ya, vamos, vamos, dale ahí, salte, dale ahí, ya, dale ahí, ya, muy, en cuál me meto, en qué quieras, en este, si, se supone que me debo quedar ahí, si, lo activo, es que ahí ya estamos en powerpoint, ok, entonces vamos a ir, inicio, eh, calculadora por ejemplo, eh, hace una suma, ok, cualquier cosa, dos más dos, dos, y bueno, ella nunca lo había usado, primera vez, las condiciones de luz no son perfectas, pues hay cierta oscuridad, el computador no es su último modelo, la cámara no es la mejor, y le está funcionando perfecto, cierto, eh, y funciona con cualquier pedazo de computador, o sea, desde que tenga una cámara funciona, no necesito un último modelo, no sé qué, entonces vamos a salirnos, vamos a tratar de desactivarlo, pues ya me escondió el programa, ¿dónde lo tendremos? ¿Qué le hice? No, 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 está aquí magnificado, está grandote arriba, eh, trata de un ir por aquí arriba, más arriba, ¿Usted se arregla, está bien arriba? Sí. ¿Dónde la voz está lejos? ¿Dónde la calculadora? No, es que ya nos desapareció, fue el programa. ¿Dónde lo escondiste? ¿No? No, por si no se tira en el computador. Bueno, hay un detalle aquí. ¿Por más que el espectador? No, pero sí, eso muy bien. Ah, no quiero un signo. A ver, ahí, 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 ahí. Entonces vamos a cerrarlo, va a salirse ella misma. Entonces, eh. No dice nada. Volvemos aquí al chiquito Dale ahí No te puedes reír ni hablar Dale aquí Dale ahí a la X Eso ¿Sí? ¿Ya?